Soy Norma Macías Rivera, soy enfermera general en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo 22 años de ejercer como enfermera general. Lo que más me agrada de mi labor diaria es el cuidado que tengo a mis pacientes y ver que ellos se van recuperados. Elegí ser enfermera porque siento que de esa manera ayudo un poquito a mis enfermeras. Bueno, entonces está muy bien.